Ok. A ver. No, 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 no. La emboscada. Bueno. Quiero un ovel. Ok. Quiero una verde. No, a ver. ¿Dónde va a ser ahora mi destino? Quiero ir. Ok. Voy a ir otra vez a la base. Quiero conducir bien. Aunque sea una vez. No. Voy a conducir fatal. Final. Final. El fatal. Huye. Huye. Disculpen. No. Mi coche. Maldito coche. No me ayudaste para nada. Coche. Para la próxima. ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? Me robo el taxi. Mande. Ok. Yo nomás voy a seguir un camino. ¡Ups! 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 ¡Madre! ¡Me equivo! ¿Qué? ¡Nomás tengo una! Bueno, yo me largo de aquí Ah, no, es cierto A ver ¡Uah! ¡Uy, eh! Debe... Salud Y comete Ok, pero así Cometa, cometa ¡Uy, eh! No, esto no, esto no, esto no Esto, 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 esto No, 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 no Con esto Mucho mejor Ahora Escolió Venga a decir ¡Va muy rápido el cometa! ¡Ups! 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 Eh, a lo mejor sea porque no sé conducir Eh, perdón, perdone Eh, y ahí debo dar vueltas Aquí, no, 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 adiós Eh, aquí Eh, ahí debo dar vueltas ¡Gracias! ¡Adiós! Ok, yo aquí voy a hacer trucos con Sánchez. ¡Caballito! ¡Ups! Al parecer me equivoqué de botón. ¡Adiós! 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 ¡Uf! ¡Cierto! ¡Debería tener salud! ¡Salud! ¡Al tope! ¡Tit! ¿Dónde está? ¡Mi moto! ¿Sabes? Como no sale, voy a tener que hacer eso. ¡No! Voy a tener que utilizar el cometa. Bueno, el cometa está bien. ¡Hola! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!